Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a entrar en la sección de matemáticas, es una de mis materias favoritas, aunque para muchos de ustedes no, es lo más aburrido, pero cuando se encuentra algunas respuestas más fáciles, para ti va a ser ya divertido, comencemos. Un polígono es la región del plano limitada por tres o más segmentos. Elementos de un polígono Lados Son los segmentos que las unen, vértices Son los puntos donde se encuentran los lados La diagonal Los diagonales de un polígono son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos Y estas son las características del polígono regular Todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales Y están sus ángulos que se forman y sus lados Que en este caso es la figura de un pentágono que tiene cinco lados Y cinco ángulos Los ángulos de un polígono Ángulos internos de un polígono Están determinados por dos lados consecutivos Interiores de la figura Su fórmula es igual a S Igual N-2 Menos 180 grados Número de diagonales de un polígono Bueno y aquí están los nombres de los polígonos Triángulo 3 lados Cuadrado 4 lados Pentágono 5 Hexágono 6 Heptágono 7 Octágono 8 Nonágono o eniágono 9 lados Decagono 10 lados Endecágono 11 lados Nodecagono 12 lados Tidecagono 13 lados Tetradecagono 14 lados Pentadecagono 15 lados Hexadecagono 16 lados Heptadecagono 17 lados Optadecagono 18 lados Bueno chicos, siguiendo con la explicación Los polígonos regulares son básicamente líneas rectas O figuras delineadas por dos segmentos firmes Pero los irregulares son por ejemplo rayas mal hechas Por ejemplo, la diferencia de un cuadrado regular Este es un cuadrado Un polígono regular Vamos a hacer uno Pero a mano Miren cuál va a ser la diferencia Miren Este Este Si mira que es un polígono regular Porque está delineado perfectamente Pero este no Este básicamente es un cuadrado pero de forma Bueno, hasta aquí el video de hoy Esto fue matemáticas polígonos Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!